reunido. Perdón, no he sido a Bruselas y te he reunido. Pasabas por allí y te he dicho Macron, tengo interés en que a través de Marsella pase una nueva tubería a través de la cual puedas enviar el hidrógeno verde. Que por cierto, para aquellos que no lo sepan, una tonelada de hidrógeno verde nos cuesta entre 9 y 18 toneladas de agua. Con lo cual cualquier planta de hidrógeno verde tiene que estar cerca de un recurso acuífero. Es decir, vayamos por ahí. Me parece un poco demencial que cuando España, uno de los países, bueno, el país de la Unión Europea que mayor cantidad de regasificadoras tiene y que tenía adelantado un gasoducto a través de los Pirineos con Francia y con el resto de Europa, eche por tierra, un negocio bastante grande y habrá la espita a una tubería, a un tubo para exportar hidrógeno verde. Y luego también lo que me parece denostable por parte de este gobierno y ahí podríamos hablar también de uno de los socios del gobierno, del Partido Nacionalista Vasco, cuáles son los motivos por los que no se está explotando el gasoducto que existe entre San Sebastián y Francia. Es verdad que es un gasoducto pequeño, de inferior tamaño al que iba a ser el Mitcat, que yo todavía no lo doy por finalizado y no se está aprovechando y deberíamos aprovecharlo porque la cornisa cantábrica también hay alguna regasificadora. Y luego creo recordar que ha dicho que en un mes o mes y medio se van a reunir en Alicante para terminar de cerrar el acuerdo de esta tubería que va a llevar hidrógeno renovable allén de los Pirineos. Y claro, al escuchar esto se me ha venido a recordar el famoso depósito de gas que autorizó Rodríguez Zapatero a construir a Florentino Pérez en frente de las costas valencianas y que no dio resultado, que no había donde sustentar aquel famoso depósito.